Hola, hola y bienvenida o bienvenido al día número 17 del reto mil verbos en 30 días. Vamos a iniciar. El verbo 536 es quebrar, romper, dividir o separar y se dice split, split, split. Susurrar, whisper, 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 whisper. Asegurar, assured, 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 assured. Premiar o adjudicar, award, awarded, awarded, award, awarded, awarded. Pedir prestado, borrow, borrowed, borrowed, borrow, borrowed, borrowed. Enterrar. Bury, buried, buried. Capturar. Captured, captured, captured. Merecer. Deserved, deserved, deserved. Distribuir. Distribute, distributed, distributed. Dudar. Realzar, destacar o marcar. Enhanced, enhanced. Telefonear o llamar por teléfono. Found, found, found. Barrer. Sweep, swept, swept. Abordar o afrontar algún problema. Este también se usa en el fútbol americano o rugby para taquear. Tackle, tackled, tackled. Avanzar, promover o potenciar. Advanced, advanced, advanced. Cesar. Cease, ceased, ceased. Cease, ceased, ceased. Preocupar o concernir. Concern. Bueno, aquí hace falta una N en esta parte. En este concern. Es decir, se escribe con esta N. Perdón, que me la haya comido. Concerned, concerned. Enfatizar. Emphasize, emphasized, emphasized. Exceder. Exceed, exceeded, exceeded. Exceed, exceeded, exceeded. ¡Hola, hola! Y si te estás preguntando cómo puedes adquirir los archivos PDF que has estado viendo en las clases, es muy fácil. En este momento en pantalla te están apareciendo unos números de cuenta en el país de Colombia, que es en el país en el que me encuentro, en cuentas de ahorros que son la cuenta de Bancolombia o las cuentas de Nekio David Plata. Si estás fuera del país, puedes hacer tu pago a través de PayPal, que es una alternativa que te recibe bastantes tarjetas de crédito o débito. ¿De cuánto es el pago para poder adquirir todo este material para siempre? De $20,000 pesos o $5 dólares. Simplemente me escribes tu correo electrónico a mi WhatsApp, que también te está apareciendo en pantalla, y listo. Allí te voy a compartir todo el acceso al archivo PDF. Así que, si piensas que $20,000 pesos o $5 dólares es mucho, pues piensa en el tiempo en que yo dediqué y di, Y bueno, está bien, no voy a pagar esto simplemente por los archivos, le voy a gastar un cafecito al profe. ¿Listo? Por favor, no olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo para que muchas personas puedan hacer este reto de mil verbos en 30 días. Continuemos. Calificar. Calificar. Qualify, qualified, qualified. Deslizarse, resbalarse o patinar. Slide, slit, slit. Slide, slit, slit. Fortalecer. Strengthen, strengthened, strengthened. Strengthen, strengthened, strengthened. Transformar. Transform, transformed, transformed. Favorecer o ganarse el favor. Favore, favored, favored, favored. Favore, favored, favored. Agarrar. Grab, grabbed, grabbed. Grab, grabbed, grabbed. Prestar. Lend, lent, lent. Lend, lent, lent. Participar. Participate, participated, participated. Percibir. Percib, perceived, perceived. Percib, perceived, perceived. Posar, proponer o plantear. Pose, posed, posed. Practicar. Practice, practiced, practiced. Satisfacer. Satisfy, satisfied, satisfied. Gritar o llorar, como cuando lo hacen los bebés. Scream, screamed, screamed. Scream, screamed, screamed. Fumar o echar humo. Smoke, smoked, smoked. Smoke, smoked, smoked. Sostener, sustentar o mantener. Sustain, sustained, sustained. Sustained, sustained, sustained. Llorar, rasgar o romper. Fear, torn, torn. Fear, torn, torn. Y con esto completamos los 570 verbos. El día de mañana terminamos con los primeros 600. Te veo mañana. Bye, bye.